¡Suscríbete al canal! Tenemos que darle al tipo este el pase que nos dieron ¿Os acordáis? En el capítulo anterior lo cogimos En el castillo de Fled Y ahora pues hay que dárselo al tipo este Toma tío, un pase, venga, déjame pasar La puerta Vaya mecanismo que tiene la puerta tío, Davids Hostia puta, atentos Cualquiera entra aquí tío, sin un pase Joder Por ahí está el territorio de la banda Henrich Por si fuera poco la gravedad es tremenda Así que, vale, muy bien, gracias Bueno Antes de nada, antes de avanzar Vamos a ir por aquí arriba Porque había un cofre ¿O no está? A ver Ah, no Vale, vale, en lugar de un cofre está el tipo este, guardia, vale ¿Qué nos cuenta? Hay algunos puntos del suelo de un blanco intenso Se llaman Los pedales de gravedad Cuando los pisas La gravedad cae A tu alrededor Y se invierte Vale Bueno, eso es una pista, ¿no? Eso ya nos ha dejado claro que es una pista Bueno Antes de avanzar más Antes de entrarnos aquí en En lo más peligroso Vamos a cambiar un poco al equipo Chicos, a ver Tenemos a Sana y Hatchel ¿O no? Vamos a dejarla así Sí Mejor Lo dejamos así Bueno Luego ya Bueno, si vemos que se complica un poco la cosa, ¿no? Pues cambiamos el equipo al más fuerte y ya está Metemos a Albert Metemos a Rose y ya está Pero bueno De momento vamos a dejarla así, chicos Ya sé que muchos de vosotros pensáis que por qué no ponga a Sana Y es verdad Desde la que hemos conseguido Incluso su dragón Que, bueno Es bastante útil Sin duda El dragón de Sana Pero En fin Tampoco le ha dado mucho uso Que digamos Así que ahora pues Vamos a sacarle un poco más Te aprovecho y ya está A ver, Meru ¿Qué me cuentas? No está nada mal Esperaba divertirme un poco Meru Cuidado Vale La colisión de los poderes mágicos De dragón Y helados Puede alterar bastante la naturaleza Vaya Qué sabia eres, ¿no? Rose Esta Rose siempre Joder, no deja de sorprendernos, tío No creo que vayas a divertirte mucho a partir de ahora Meru Así que ándate con cuidado Venga Los Henrich Y lo más importante Acordaros el dragón de Dark Que no está En nuestro poder, chicos Vale, así que Bueno, supongo que en este capítulo Pues lo conseguiremos de nuevo Así que Desvíos El primer desvío Para coger esto Un cofre Coger, acelerar Vale ¿Qué os parece esto? ¿Qué os está Por pensar? ¿Qué es un arma? ¿Es un objeto? Vamos a mirarlo Porque creo que es un objeto Y de hecho De los que son Reutilizables ¿Vale? Repetibles Y es bastante útil, ¿no? Sí, porque Aquí no aparece Aparentemente Vale, vale Nada Bueno Vale, a ver Atentos Porque este efecto Es seguramente El más útil Que hemos cogido Chicos Durante Bueno, todo el juego Vale A ver ¿Se puede mirar aquí? No Aquí Vale Fijaros Descripción Doble agilidad Durante tres turnos Repetir Vale Más que útil, ¿no? Esto nos va a salvar de muchas Este chisme Este objeto Chicos, ¿vale? Así que no os olvidéis De cogerlo, ¿vale? Ya que como otros objetos Que tenemos en el inventario Repetibles Pues no se puede conseguir Ni comprar, ¿vale? Solamente se consigue aquí Así que Uno más que tenemos Para la colección De objetos repetibles Muy bien Siguiente Un saco perfumado Vale Saco perfumado Esto era para los tipos raros ¿Os acordáis? El 0-0 piezas Os suena de algo Pues estos sacos Acordaros que los matan De un golpe, ¿vale? Además, creo que en el último capítulo Luchamos contra Un pájaro Si no me equivoco Que no me acuerdo ahora Como se llamaba, ¿vale? Pero A ver, la mierda esta ¿Por qué no vuelve, tío? Ah, es por aquí Vale, vale Pero es eso, ¿vale? Estos sacos no se pueden comprar Y de hecho Bueno, no se han conseguido muchos Durante todo el juego, ¿vale? Sí que guardarlos bien Y utilizarlos Bueno, solamente con ellos ¿Vale? No los malgastéis Y ya está Empezamos Un combate Alcá. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. ¡Suscríbete! Vale, ¿qué me has hecho Asana? Me la has confundido, tío, puto pájaro Hostia, encima nos ha causado El peor estado, tío Confusión, vamos a quitarlo, pero ya Era con esto Disuelve embrujamiento, confusión, miedo Y desánimo Las siglas de las Las letras esas, chicos, que veis, ¿vale? Bueno, así que, venga, a curarlo A curarlo y hablando de curar, vamos a curar a Asana Vamos a cambiarle un poco el uniforme Ya, sí, 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 sí Vale, ¿verdad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Hala! ¡A tu nido! Bueno, a ver, si no me equivoco, tenemos con Hatchel un segundo ataque, un segundo añadido, ¿verdad? Que era Laguna Astigia, me parece, y no estaba puesto. Me parece a mí o no, a ver, ah sí, mira, mira, vale, encima tiene más daño. Pues sí, vamos a meterlo, ¿no? Venga. Vale. Pues por aquí. Vamos a ver, esta zona quizás, bueno, no ahora, porque ahora veis que, bueno, el recorrido pues es sencillo, tampoco hay mucho que decir, ¿no? Pero en las siguientes pantallas vais a ver que ya sí es un poco más lioso, ¿vale? Porque hay muchas piedras, hay muchísimas cosas y para ser posible, bueno, se pueden dejar, ¿vale? Es decir, podemos avanzar fácilmente, eso sí, porque no tiene mucha pérdida, pero los objetos que hay pues sí se pueden, digamos, perder fácilmente, ¿vale? Así que, mucho cuidado, vamos a ir despacio, mirándolo absolutamente todo, para no dejarnos nada, chicos, ¿vale? Así que. Toma eso. Toma eso. Me encanta el último golpe, ¿eh? Ojo ahí lo que hace, que hace una especie de enda vital, tío. Joder, es buenísimo Hatchel. Nos deja algo, campana pánico. Campana pánico, esto causa un estado que es... El estado miedo, me parece, a ver. Ah, no, estado de confusión, vale, confunde a enemigos menores. Muy bien. Bueno. Vamos ya aumentando un poco el repertorio, ¿no?, de objetos. Esos solucionan las de roca, curativas, vale. Muy típicas, ¿no? Nos curan. Bueno, pues sigamos. Por arriba. Vale. A ver, comienza aquí un poco el lío. Vamos a ver. Hay un montón de piedras, como veis, que se mueven de un lado para otro, ¿no? Nos estan quietas las putas piedras y para colmo, bueno, puede ser que nos... Nos salgan problemas, ¿no? Para localizar, entre otras cosas, el siguiente punto para continuar. Y luego, pues, ¿dónde lleva? Las piedras, ¿no? Porque no está claro. Pero bueno. Vale, veo un cofre a la derecha. A ver si lo puedo coger. Vale, ¿veis? Y aquí esto se desvía, ¿no? Es decir, si no pulsamos X a tiempo, vemos que la piedra esta cambia al lado de abajo. Y ya podemos coger esto. Con lo cual, fijaros, es un lío, ¿verdad? Al principio, pero... En fin. A ver, tenemos un cofre y no se puede coger. Estamos al completo, pues... Vamos a quitar... Esta mierda, por ejemplo, venga. Para coger una magia. De tierra. Muy bien. Vale, vamos, piedrecita. Ven a mí. Ven a mí. Ven a mí. Ven a mí. Vale, ahora sí, una vez cojáis el cofre, pues ya podéis seguir. Por aquí arriba. ¿Qué tenemos? Una bola de pinchos y un pájaro. Volador. Un erizo. Estos tipos, si no me equivoco, también hacían la barrera física, ¿no? ¿Os acordáis en... En el nido del dragón? Esos tipos que hacían un ataque que se defendían. Y todos los ataques nuestros, pues, no causaban vida. Pues este es igual, ¿vale? Este, si no me equivoco, también lo tiene, ¿vale? Así que... Ya sabéis, podéis aprovechar esto para subir el nivel de los añadidos. En un combate rápidamente, chicos, ¿vale? Pero... Eso ya, pues, cuestión de gustos, pero bueno. Yo voy a matarlo y ya está. Vale, venga, hasta luego. ¡Hala! ¡Joder! Vamos a dar, machácalo. ¡Hala! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Maldita piedra! No tengo todo el día Muévete más rápido Venga, sube, Dark Vale, ahora lo que vais a ver es un poco curioso, ¿no? A mí la verdad es que me sorprendió esto la primera vez que lo vi Vamos a ver a Dark andando por las paredes Y por el techo, tío Es increíble, claro, esto lo hace... En principio es lógico, ¿vale? Porque sin mi gravedad, evidentemente, todo flota Incluido Dark, ¿vale? Como veis, pues ahora va aquí pegando saltos Tan campante por el techo, ¿no? Por así decirlo Es curioso, ¿no? Ver esto en este tipo de juegos, la verdad Vale, ¿y ahora dónde? A ver Dark Vale, sube del revés, fijaros Curioso, ¿eh? Ojo al dato, curioso Sube este del revés, tío Y ahora como... Claro, es imposible, claro, claro Es imposible subir, sí Es imposible Esto es como una trampa, se podría decir No tiene ninguna... Ninguna salida, bueno A ver Venga, date la vuelta Y ahora por aquí Sin luchas, por favor ¡Oh, Dios, las luchas! ¿Por qué no existirá en este juego la habilidad de ningún encuentro? Que no sea algún tipo de opción a no luchar con nadie, tío Es increíble Aquí esto no está Lo podrían haber puesto, pero bueno Encima fallando en los ataques Muy bien, venga Pero no hay Toma ya A los tres, que buena es Asana Muy bien, has cumplido Vale, a ver Ahora quiero mirar a ver Cómo puedo, cómo cojones Puedo ir por el lado izquierdo, ¿no? Porque había un cofre Vamos a ver Sé que se ha cogido por aquí cerca Vamos a ver, en lugar de Esto sube, ¿verdad? Nada, nada, a ver Vale, por aquí creo que es A ver Vale, sí, por esta roca sí Baja Baja por aquí Y creo que ya se puede coger, a ver Sí, vale, vale O era por aquí Espérate, porque igual ya Igual estás por aquí, tío Para continuar Vamos a ver, creo que no, ¿eh? Pero, bueno, quizás sí A ver, Dar, ¿qué nos ofreces? Ah, no, vale, el cofre Sí, sí, fijaros Vale, vale Bien, bien Cofrecito Muy bien, ¿qué tienes? Casco de caballero Vale, encima creo que ya tenemos uno de estos Metido Ah, no, mira Mira, vale, vale No está Bastante más Poder mágico y defensa Y la descripción Con ataques mágicos Se acumulan Perfecto Punto es espíritu Vale Lo equipamos, ¿verdad? Claramente No sé si es equipable para el resto A ver No, para Asana, por ejemplo, no Vale, a ver Para Rose Tampoco Creo que es solamente equipable para los chicos Es decir, para Albert Para Dar y para Hatchel Por ahora Hatchel, a ver Sí, Hatchel No, tampoco lo puedo llevar, tío Espérate Tampoco, tampoco Entonces no Para Dar solamente Chicos Albert A ver que me cuentas Albert Ah, sí Albert, sí Vale Pues nada Para Dar, chicos Venga Le metemos aquí más potencia Más defensa Y más Más poder mágico Vale Estupendo Muy bien ¿Veis la importancia de A veces No tomar el camino correcto Para seguir, pues Bueno, conlleva esto, ¿no? Conseguir estos cofres Estos cofres mágicos Milagrosos Hostia ¿Y este demonio, tío? Hostia, puta Qué majo, ¿no? A ver Una luciérnaga Pues vaya luciérnaga, tío Vaya luciérnaga También dibujada Hostia, puta Más que una luciérnaga Parece un Un demonio, ¿no? Volador Hostia, tío Bueno Hostia, tío Hostia, tío Hostia, tío Tío No me Hostia, tío Hostia, tío Tío L'ociérnaga Yo Sánchez Sánchez Tío 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 Vale, magia de trueno Bueno, no quita mucho tampoco No quita mucho a pesar de que es una magia De las más potentes, ¿no? Además, ya sabéis que esa magia no tenía elemento puesto La magia, vamos, la magia El elemento trueno Que lo tiene Hatchel, pero En fin, es una magia, yo creo que es de las más potentes, ¿no? De las que más quitan Las que más hacen pupa, tío Bueno Pues sigamos, ahora sí Vale, pero ¿dónde cojones me dejas, tío? ¿Dónde antes? A ver Sí, creo que sí, ¿verdad? Me he despistado, tío Sí, creo que sí, no, está dejado igual que antes Bueno Toma eso L me he despistado, tío Me he despistado, tío ¿No? No, viento no, tío. No, viento no, sana. No, viento no, que es... Este viento, este tipo, no me lo he dado cuenta. Joder, hostia puta. Bueno, me hace suerte y lo matamos. A ver, a ver, a ver. Igual ni le quitamos vida. A ver. Ah, sí, joder. Qué pasote, tío. Vale, una magia. Hay un nivel más para Albert. Nivel 17. Muy bien. El último añadido, chicos, un detalle que ya he comentado, pero... El último añadido de Albert ya se puede conseguir, ¿vale? Que era, si no me equivoco, Tormenta Flores. Se lo comentan también, pero en mi caso se puede conseguir porque ya están todos los anteriores conseguidos. Al nivel 5, vaya. Que es la clave, ¿no? Que es la clave, ¿no? Para aprender el último. Todos los anteriores tienen que estar ya al nivel 5 para que el último, pues, pum, salte, ¿no? Cuando estén todos al nivel 5, ¿vale? Así que con Albert es por ahora el único que se puede conseguir. Así que, ahora sí, sigamos. Hay otro cofre ahí, ¿verdad? Pero... Eh... Va a ser que por aquí no se llega. Hostias. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué saliste el cuerpo de Dark? ¡Bienvenida, bienvenida! Ah, mirad. ¿Qué pasa, Sana? Vaya, vaya forma más peculiar, ¿no? Tiene la... ¡Un viraje, tío! ¿Eh? ¿Un viraje? ¿Qué coño es eso? Lo peor es que tiene la forma completa. Hostia, tío. La forma completa. Y cuando luchamos contra él... La primera vez en el volcán, ¿os acordáis? Tenía solamente la mano, ¿no? Que era una mano cutre. Pero... Eh... Luego salió ahí el cuerpo entero. Y ahora aquí tiene... La forma completa. A saber lo que coño sale de ahí, tío. Un combate, evidentemente. Pero... Bueno, a ver qué tipo es. Os pregunto que qué es eso. Me ignoráis. Hola, estoy aquí. Meru, podría ser la verdadera causa de la distorsión de este valle. ¡Guau! ¡Qué miedo! ¿Sana? ¿Qué pasa? Aquí vuelvo otra vez. Vuelvo a oír la voz. A ver, ¿qué te dicen las voces? ¿Qué oyes? ¿Qué te dicen los demonios? ¡No vayas! Sana, tenemos que ir. No llegaremos hasta los Henrichs sin pasar por ese... Como se llame. Viraje. Meru. ¿Qué miráis? ¿No os fíais de mí? ¿Es que solo podemos avanzar? Pues... De momento sí. Vale. Entonces, me preocupa más coger el cofre que... Lo que viene a continuación. Vamos a ver cómo cojones cogemos el cofre ese, chicos. Creo que se puede coger, pero no se puede coger por aquí. Si no, por otro... Otra piedra de estas. Otra roca. Pero me da mucho por culo dejármelo ahí. Así que sí. Voy a cogerlo. Vale, a ver si puedo... Bueno, pues... A ver igual cómo se cogía, pero bueno. El combate que viene ya os podéis imaginar quién es, ¿vale? Es el segundo encuentro con el tipo este. Con el viraje en su forma la más completa posible, ¿vale? No era tampoco un jefe... Bueno, difícil, pero... En fin, tampoco hay que... Bajar la guardia. Venga ya con Sana, coño. Me la vais a matar otra vez. ¡Cabrones! Venga a hacer puñetas. A ver. Oh, sí, espera, espera. Sí, 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 sí. Se llega por aquí. A ver, a ver, a ver. No, tío, mierda. No se llega. Porque la roca esta que está a la derecha solamente tiene una dirección. Si os fijáis, no baja. Vale. Vamos a ver. A ver. Para un puto cofre, la de vuelta que vamos a tener que dar. Y ahora a ver qué roca es, porque hay que muchas, tío. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No, 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 no. Vale, a ver, vamos a curar a Asana, que si no veo que en todos los combates la vamos a ver más que muerta, ¿no? Vamos a ver, querida Asana, te tengo un poco descuidada, lo sé, un poco marginada. Venga ahí, vamos a curarte entera, venga. Para que luego digas que no te cuido, o no te cuido. Bueno, a ver, entonces, ¿cómo subimos ahí arriba, chicos? Vamos a ver. ¡Gracias! 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 Bien, por fin he encontrado la maldita roca. Que nos lleva hasta el cofre. Chicos, he tenido que cortar ahí porque es que me estaba desesperando ya. Tantas rocas para un lado, para otro, para la izquierda, derecha, para el centro y su padre. Bueno, por fin esta es. Vamos a poner el cofre. A ver qué contiene. A ver si merece la pena el venir aquí. Talismán. Talismán. Esto es un accesorio. Bueno, un anillo, más bien. A ver qué es. Descripción. Evita muerte al instante. Vale. No lo tengo. Me gusta. Muy bien. Uno más. Chicos. Un anillo más. Bueno. Sí viene bien, ¿no? A fin de cuentas. Vamos a ir aquí a por el dichoso cofre este. Así que ahora sí. Vuelta atrás, otra vez. Es que ya veis, como os he dicho antes, aquí tantas rocas de un lado para otros que a veces se confunden, ¿no? Ahora, ni siquiera fijaros, hemos continuado con la parte de arriba y ahora no sé qué piedra. Es la correcta, otra vez. Pero bueno, vamos a buscarla. A ver, quiero escapar. Vamos, equipo. Ahí. Y menos mal, fijaros que a fin de cuentas no hay muchos cofres. O sea, ¿cuántos hemos cogido? ¿Tres? ¿O cuatro? No hay muchos, a fin de cuentas. Pero. En fin, el más difícil yo creo que es este, ¿no? De coger. El talismán, pero bueno. Vale. A ver. ¿Cómo te llevo a ribadar otra vez? Bonito. Vamos a ver. Vamos a ver. Creo que es esta piedra de aquí. A ver. Ah, putos combates, tío. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias por ver! ¡Anda! ¡Se ha protegido, tío! ¡Hostia! ¿Te has protegido? Pues mira, voy a aprovechar el momento para atacarte. ¡Vale! ¿Y qué cojones le hemos hecho que está ahí con estrellas, tío? Está ahí como... A ver... ¡Aturdido! ¡Vale! ¡Gracias! 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 Genial Es que encima Lo hemos pillado En el momento justo Aturdido con La barrera Aunque no se si se le ha quitado ya Al intentar ejecutar Un golpe Aunque no lo de Pero En cuanto lo ejecuta Creo que se le quita la barrera A ver Le quitamos vida O no Si, si Se le quita como veis Vale, una putada Pero en fin Bueno, pues venga A por él A muerte Vamos ahí Volar pinchos Vale Nivel 18 con Dark Como veis Atención Otro dragón con Sana Nivel 2 El segundo que tenemos con ella Muy bien Una magia nueva Niño estrella Vale Bueno, va avanzando con ella Poco a poco Chicos No se vosotros Asana En que momento Habéis aprendido El segundo dragón En que momento del juego Dejádmelo Dejadmelo Dejadmelo Por curiosidad Simplemente En los comentarios A ver si Bueno, habéis Batido el récord De hacerlo Antes que En esta serie Antes que yo O después ¿No? Yo creo que Este es mi récord Fijaros Es mi récord De aprender El segundo dragón En esta parte del juego La primera vez Creo que aprendí Mucho más adelante La saqué más Más tarde Pero bueno Ahora se le falta Ver qué hace Que de aquí no se puede ver Bueno Pues sí Decídmelo A ver qué En qué momento La habéis sacado Chicos Ya simplemente Por curiosidad ¿No? Por saberlo Bueno A ver Ahora Arriba Arriba Dart No abajo ¿Dónde coño Lleva esta roca tío? ¿Otra vez aquí? Pero por aquí no es A ver No A ver No Vamos, a ver si subo antes de combatir otra vez Vamos, dar, venga, venga Vale No, por aquí tampoco es La madre que me parió Vale, entonces es esta roca creo A ver, sí, esta es Esta es Vale, es que es increíble Que hayas subido aquí una vez Y dos o tres minutos más tarde No te acuerdes, tío Malditas rocas, eh, joder Bueno, supongo que esto habrá pasado a más de uno No solamente a mí, ¿no? Pero en fin Bueno Venga, así con un poco de suerte Pillamos otra vez al tipo este Hacemos La barrera Y hacemos ahí un par de ataques más Extra Antes de que acabe el combate Que va a ser que no, pero bueno ¡Toma eso! ¡Toma eso! ¡No, Watas! ¡No, Watas! Vale, voy a poner medio de suerte ¿Qué tenemos? ¡Sana otra vez! ¡Joder! Estás de suerte Un nivel más Nivel 14 Joder Está hoy sana un poco de suerte, ¿no? Un nivel de dragón Y en el siguiente Un nivel más ¡Toma ya! Bueno, vale, pues Ya llegados aquí Vamos a guardar, chicos Que se avecina un combate Contra el segundo Vamos, la segunda parte Contra el viraje Esta vez Supuestamente Su forma más completa Perdón A ver, vamos a guardar Aquí Bueno A ver, lo que sí vamos a hacer Va a ser cambiar un poco el equipo Vamos a quitar a Hatchel Y vamos a poner a Meru Porque Meru es la que más La que más poder mágico tenía Después de Sana, ¿verdad? Sí Vale Sí, pues vamos a dejarla puesta A Meru Y así Le aumentamos un poco más el Añadido nuevo que tiene Bueno, el único ¿Qué cojones? No tiene más El único añadido Bueno A ver, pues Vamos a ponerle más vida Vamos a quitarle el anillo físico A Albert Y le metemos más vida A Meru Venga Muy bien Buen equipo Sana y Meru Digamos que son buen Equilibrio, ¿no? Entre magia Magia y defensa Bueno, defensa no mucho Pero Más bien es poder mágico ¿Vale? De hecho son las únicas Que más tienen Después de Rose O sea, primero está Meru Luego Sana y luego Rose Pero Como no se puede cambiar a Dark Por Rose Y aunque se pudiera En tal caso tampoco lo haría, ¿no? Porque no es Tampoco muy aconsejable Quitar a Dark Pero bueno Suerte que no se puede quitar De por sí Del juego En fin A ver ¿Qué pasa con Link? ¿El recuerdo de Dark Y ese tal Joy Que estás buscando? Vale Preocuparse no sirve Además Puede que esta vez No se mueva Pues no Dark Me da ni que Estás Es lo incierto, tío Este viraje Joder Ya tiene vida propia Y todo Ya habla y todo Ya te da aquí Los buenos días Joder Bueno Pues venga Al ataque, chicos Vamos a ver Lo que nos dura El engendro Del mal este Hostias Vale El aspecto Parece que no ha cambiado Mucho, ¿verdad? En el primer combate Bueno, tenía aspecto alien Y ahora Pues prácticamente igual No, es un alien, tío Con más Más completo, digamos Vaya, vaya Bicho, tío Bueno A ver ¿Cuántas partes tienes? Querido mío Vale Vamos a ver Tenemos a Meru Pues venga Un ataque múltiple Con esta magia Vamos allá No creo que nos mate Pero bueno Tampoco hay que bajar la guardia Así que Llevar objetos de curación Y demás Plegarias Inclusive Si se da el caso Que os mata Pero en fin Tampoco es un jefe Que es ya muy complicado ¿No? De momento El más complicado Que hemos tenido No sé Si es el anterior O es otro Pero bueno Este tampoco lo va a ser ¿Vale? Este es facilito De hecho Los brazos están en amarillo Aunque reaparecen Se los matamos Pero En fin Vamos a darle con magias Otra vez Venga Un tornado Toma Vale Ahí Te ha gustado Te ha gustado Y todo Tío Joder Venga Fuera brazos A uno solo Este tiene más vida Vale A ver ¿Morirá con un golpe? A ver Sí Perfecto Vale Pues venga Al centro Vamos allá En amarillo está A ver No te pases Con Beru Alienígena Y la pisas Venga Pero que maleducado eres Sabe tu madre Que te comportas así Capullo Vale Se ha muerto Algo Ha muerto El cuerpo Vale No se ha visto Pero Sí Bueno Ha muerto El cuerpo Vale Tenemos la cabeza Vale Pues Vamos a aprovechar Que si no Se me va a olvidar Lo que hemos cogido antes El objeto este Acelerar Vamos a doblar La agilidad A dar Venga Y así vemos Los resultados A ver si ataca antes O no ataca antes Supongo que sí Vamos Sí Vale Venga A ver Vale Ojo al dato Estamos golpeando la cabeza Y está Dar dando aquí Golpes Espadazos Al pie Y está dando la cabeza O sea ¿Cómo es eso? A ver Dar ¿Cómo es eso? Tú Tus golpes Vamos ¿Cómo es eso? Hostia Me quedo sin magias Tío Me quedo sin magias Venga Vamos a ver Me ha hecho gracia ¿No? Atacar el pie Tío Y ya Es como atacarle La cabeza Tío Joder Venga Amarillo Lo tenemos Chicos Es fácil Hostia puta Y no precisamente Por el nivel No Porque en esta parte El nivel que tenemos 18 Una media Pues tampoco es una Una cosa para decir Que estamos Más de lo habitual Más nivel De lo habitual Vaya Nivel Digamos normalito Tampoco Ni muy alto Ni muy bajo Pero Nos está durando Muy poco Muy poco Pero bueno Y eso que tampoco Me he expuesto a Albert Que es el que más ataque tiene Por ahora Con sus añadidos Ya con Albert Buah Sería esto Impresionante ¿No? Pero en fin Venga Muerte ya Vamos Vuelve a tu nave Notriza Maldito alien Vale Vale En lugar de morirte Te regeneras Eso está muy bien A la mina Venga A la Vale vale Bueno Parece que el golpe final Es completo Sin manos Parece que no le puede dar Aquí El golpe final Curioso Pero en fin Un problema menos Ops Otra vez Alá Buen viaje Querido alien ¿Os recuerda algo esto? Esta escena Este de Este destello De Sana ¿Qué cojones eres tú Sana? Es increíble O sea No podrías haber sacado antes La puta luz Esa El dragón Lo que coño sea Que saques No Tiene que ser cuando ya Hayamos combatido con él Bueno Vale Experiencia Ojo al dato Nos deja bastante Casi 5000 Un nivel más con Sana Otro más Con Meru Con Hatchel Y ya está Vale Nos deja algo Serenata de la luna Muy bien Bueno Pues sí Esta escena Esta Esta luz Que hemos visto Este Este poder Oculto de Sana Que solamente sale Cuando ella Le sale de los cojones Hablando mal Le vimos también En Bueno Casi el principio del juego ¿No? En el capítulo 5 Me parece Al matar a una Una serpiente Pues también Pasó lo mismo ¿Os acordáis? Y ahora Otra vez aquí Vuelve a salir Es como si No sé Reaccionara con Con tipos raros ¿No? Con el alien este Y con la serpiente Igual Es increíble Bueno A tu vuelta Dar Empezar a pasar Muchas cosas Lo hemos superado Todo Y así seguiremos ¿Vale? Así es Ese es el Optimismo Sí Venga Vale Ya sé que le quieres Mucho a Dar Pero Dar No está preparado Contigo Sana Todavía Hey Albert ¿Qué cuentas? Sana Nos salvó Dos veces Pero parece que esto No es tan fácil Para ella sola La asistencia De los dragones Y la asistencia De virajes Debió Acabar Hace 11.000 años Vale Ahora la cuestión No 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 Están Claro Si el viraje Muere O sigue O sigue En pie ¿No? No se sabe Si más adelante Saldrá Otro tipo de alien De estos Ya con más partes Con más Con más cabezas Si se da el caso O no No, no, porque no está claro A ver, vamos a hablar con Meru Que está ahí un poco Un poco pensativa, a ver Meru ¿Qué piensas? ¿Qué opinas? Gracias a mí ha sido Algo muy emocionante, ¿verdad? O sí, sin tu ayuda No estaremos muertos, Meru A por la banda Henrich Vale, venga, así, muy bien Así me gusta Directo al grano Muy bien Puedo hacerlo A partir de ahora puedo En cualquier momento unirme a vosotros ¿Puedo ver los demás? ¿Los demás podrán? A ver Hatchel, ¿qué opinas? ¿Qué piensas? Cuéntame, sana ha cambiado Ha reunido más fuerza Se ha hecho mayor, simplemente No sé qué le pasa a sana Pero intenta resolverlo por su cuenta Se ha convertido en una mujer Se ha convertido, ¿eh? O sea, habla aquí como si antes Pues un tío Un trabelo o algo Eso deja ahí dudas Un poco ahí Al aire, ¿no? Sana, ¿qué cojones eres? Oye, Hatchel Será muy duro para sana Si sigues tratándola Como a una hermana Pequeña para mí Eh, da igual Dark, tu espíritu del dragón Nos espera Hay que ir pensando en partir Vale, venga, sí Dejaos de Gilipolleces Y a continuar Vamos todos Bueno Bonita historia, ¿verdad? Esta del viraje Chicos No sé si más adelante Bueno Pues Nos revelará otro viraje más O ya ese es el último, ¿no? Pero en fin Aún queda mucho por ver Evidentemente Bueno Mapamundi Siguiente parte Hogar del Canto Vale Pues esto Como que Vamos a dejarlo para el siguiente capítulo Vamos a guardar Vamos a cortar aquí Chicos Y el capítulo 22 Si no me equivoco Comenzará Justamente aquí Y bueno Completaremos esta parte Chicos, ¿vale? El hogar del Canto Y ya recuperaremos el control Otra vez del Eh Del espíritu Del dragón de Dark ¿Vale? Y ya pues Bueno, podemos seguir Con la historia Así que Bueno Espero que os haya gustado este capítulo Un saludo para todos Gracias a los que me seguís, chicos Y nos vemos en los siguientes vídeos Hasta la próxima